Hey, hey, alerta, señoras y señores, seguimos aquí, seguimos aquí en este show. Imagínate, estamos cubriendo la base, estamos cubriendo la base, pero yo me siento hoy. Quiero decirle que yo estoy delante de un amigo mío de hace muchos años. Es un amigo mío, pero es un gran artista, un gran artista que ha tenido una carrera esplendorosa. Un artista que ha estado en la tarima más grande, con el gran Mark Country, por ejemplo. Un artista que ha surgido ahí y que se ha puesto el corazón, la mano en el pecho y el corazón en la mano. Y ya le ha echado adelante, le ha echado adelante porque es muy talentoso. Una voz como Los Ángeles, tiene una voz que vaya, que Dios se la bendiga millones de veces. Un salsero de nacimiento, diría yo. Estoy hablando de mi gran amigo de los años, que acaba de sacar un tema, un tema que fue un himno, por ejemplo, en Cuba. Del gran maestro, lo interpretaba Manolo del Valle, pero del gran maestro, ahorita me dice, ahorita me dice. Estoy hablando del gran intérprete, cantante, de todo. Marlon Fernández, aquí estamos todos. Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo. Usted sabe que yo lo quiero y lo miro. Cuando yo sea grande República Dominicana, la voy a llevar al show de Jochi Santos. Es amigo mío. Estaba allá en Jochi. Ah, usted estaba allá con Jochi. ¿Cómo se ríe Jochi? Oh, 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 oh. Ese es mi tigre, ese es mi tigre. Somos caribeñicos. Calidad. Calidad. Caribeñicos, loco. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por el cariño, por la oportunidad. Le mando un abrazo a Carlucho, que siempre ha estado ahí también. Siempre. Desde los inicios. Desde los primeros días. De verdad, para mí es un gran honor estar aquí. Y para mí es un gran placer y un gran honor tenerte también. Qué bueno, qué bueno. Estoy feliz. Yo te admiro mucho, Mark. Te admiro mucho. Siempre te lo he demostrado porque de verdad que veo en ti una estrella que tiene que tocar el final del cielo. Vas por ahí. El tiempo es de Dios y estamos ahí trabajando. Llevamos muchos años luchando por esta carrera que es tan difícil. Y de verdad, he hecho muchísimas cosas. He trabajado con muchísimos productores. Tengo cinco producciones. He hecho muchos dúos. Con India, Olga Tañón, Rey Ruiz, Mael Miranda y muchísimos más que se me quedan de otros países. Con Gillo Sarante, con Grupo Enclave. Muchísimos. Siempre se me va a quedar alguien fuera. He trabajado con Cuco Peña, Sergio George, Efraín Dabla. Es una enciclopédica. Es una enciclopédica. Cristino Cabán, Ramón Sánchez. Ahora estoy este tema con uno de los grandes de nosotros, Gerardo Rodríguez, que es tremendo músico, tremenda persona. Y además trompetista de Mark Anthony. Hicimos este tema, Es Mejor Vivir Así. En la composición de este señor cubano, Ángel Ortega. Ángel Ortega, Ángel Ortega. Ángel Ortega. Ahí él nos escribió hace unos días y dice que la canción la había compuesto en África. Mira eso. Dime tú. Increíble. Y este tema que fue un himno en Cuba. Entonces tengo un primo. Yo no te dejo hablar. No, no, no. Sí, aquí todos somos oídos. Tengo un primo que vive en Tampa. Aprovecho para mandarle un beso, un abrazo a Javier. Saludos a la gente de Tampa. Para que siempre recuerde que siempre que llueve, estampa. Y Jane me dice, primo, tienes que hacer este tema. Y yo dije, guau, este tema tiene tremendo, tremenda letra. Es un tema que sonó muchísimo. Y empiezo a estudiarlo, estudiarlo y salió este tema listo ya en salsa. Lo trajimos del año 81 a la fecha. Y ha tenido muchísimo éxito. Está sonando en muchísimos países, en México, en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. De hecho, me voy a Colombia ahora el viernes. Voy a estar... Te vas a Colombia, a una ciudad, no es Cali, no es Cali, porque Cali es la ciudad de la salsa. ¿A qué ciudad tú vas? Voy a estar en Medellín, voy a estar en el Chocó, voy a estar compartiendo escenario con Andy Montañez. Con el gran Andy Montañez. Andy Montañez y con otros artistas de allá. Y después termino en Cali y después me regreso. Y sigo trabajando lo que es la promoción aquí en Miami. Después tengo República Dominicana. Voy a estar en un show que se llama Encuentro de Salsero RD. Va a haber muchísimos artistas. Me encanta tu tierra, brother. Y a mí también me gusta la música. Juan Luis Guerra, imagínate. Yo hice un homenaje al maestro Juan Luis, que es el disco que me ha abierto... Ese es nuestro gran señor. Sí, y me ha abierto muchísimas puertas. Y ese es el disco que me abrió paso al mundo. Así es. Pero sí, sigo en la salsa, luchando por este género que no queremos que muera. Esta es la música de nuestros abuelos. Tire, déjame decirte la vaina. Porque nosotros estamos conectados. Tú naciste un 24 de agosto. Exacto. El mismo día que nació el gran Benny Moré. Así mismo es. Y este negro que está aquí nació un 19 de febrero, el día que murió Benny Moré. Ajá. Mira, porque tú ves la paradójica de la vida. Mira, por eso yo te voy a pedir que me cantes porque es mejor vivir así. ¿Eh? Es mejor vivir así. Así. Unido como siempre hemos estado. Te voy a regalar el micrófono. Y regálale a ese gran público que te admira y te quiere. Esa tonada. Para toda mi gente linda y para el gran Manolo del Valle, un gran intérprete de nuestra Cuba. Dice así. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. No sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí. ¿Cómo dice el coro? Ahora dice... La, 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 la. La, 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 la. ¡Oye! ¡Con buena música nos vamos! ¡Y regresamos rápido! ¡Eso! ¡Qué lindo el amor! Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Es mejor vivir así, locamente enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti, no, no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí. Y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti. Cuando un día te di mi corazón. Y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti. Cuando un día te di mi corazón. ¡Qué lindo el amor! ¡Qué lindo el amor! Y así besos que siempre yo así de ti, de mi mujer, y aunque pase el tiempo, tú no te olvidas de mí, yo bien lo sé, muchacha bella, muy pronto vendrás a mí. Ay, yo lo sé, y tú también, de mí, de mí, ay, de mí, de mí, ay, de mí, de mí, de mí, te vas a acordar de mi abusadora. ¡Gracias!